Quisiera ver, esa razón por la cual decidiste Terminar nuestra relación, se te acabó el amor Y como olvidar que nos amábamos los dos Es tan difícil, yo te entregué mi pasión De mi te di lo mejor, aún recuerdo la dichosa noche cuando hicimos el amor Ven, vuelve a mi y hazme sentir el calor inmenso de tu piel Ven, vuelve a mi, voy a morir, si tu no estas no se vivir No se vivir es un poco ¡Suscríbete! 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 ¡Mamka hotová! ¡Mamka hotová! ¡Completnie hotová! ¡No to bila hrúza! ¡No ešte zpátky! No to, ja nepřižuji asi! ¿Y teďme títe que uniózeme vys? ¡Tú patelú, pide! ¡Ahá! ¡Gracias! 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 Me vuelve loca en la cama, es mi testigo Pero tranquila, yo soy discreto Un caballero siempre guarda tu secreto Vente pa' acá A lo lego me está mirando Con tu novio disimulando No te deja ni respirar Ven pa' acá que yo te voy a llevar A lo lego me está mirando Con tu novio disimulando Y me diste por celular De seguro yo te voy a llevar Ayer te vi bailando Ayer te vi bailando ¿Qué es lo que no te своgh K ¡Gracias! 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 Si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo de las tres cancelaras Como me invento el té de magia Como logro que me ames mucho más Sé que tal vez No lo digas pero me ves un llorón Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas no se vale Te sugiero por favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo No seas malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Aunque sea de chaperón Llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo La fina mi temor ¿Dónde se fue tu amor? Para buscarlo rápido Para ti Hasta siempre te amanece un refrán Y el matrimonio un papel que romperá Si es que acaso quiero un poco de cariñito Regálame tu amistad Un... ¿Qué es? No... No es buena alimentación Solo fibra 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 No es muy buena No es así 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 No olvides el nombre Casabe Margarita Cómo... Como... Como 75, 80 Nacielnik All right Suc... 70... 7... Ajá 70 ya Ya ¿Verdad? A ver Es un... 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 ¡Gracias! ¡Gracias!